Mi nombre es Paula del Carmen y Hernández Toscano y vengo a hablarles sobre la elixpomatia, mejor conocido como caracol romano. Este caracol romano o elixpomatia tiene otros nombres conocidos como caracol de borgoña o caracol de viña. Este caracol es un invertebrado terrestre que pertenece al reino animalia, al filumonlusca, a la clase de los gastrópodos, a la orden pulmónata, pertenece a la familia de los elixidae, su género es elix y la especie es pomatia. La distribución de este caracol junto con la del caracol común de jardín es muy amplia, prácticamente en Europa Central y Sudoriental como Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, Holanda, entre algunos otros. El hábitat de este caracol generalmente son los bosques templados, las zonas de losetas, los viñedos o los matorrales. Su alimentación prácticamente está basada en alimentos de origen vegetal, como savia, hojas, frutas y flores. Bueno, un dato interesante es de que este caracol raspa su comida con ayuda de una estructura bucal llamada rádula, que contiene varias filas de dientes. Y otro dato es que durante el invierno entran en un estado de inactividad o invernación, como los osos, que le permite sobrevivir a las bajas temperaturas. Para ello, cava un hoyo en el suelo y se retrae en su concha y tapona su concha con una capa de moco, para mantener su temperatura corporal y para que algunos insectos no entren. Y estos son algunos datos sobre la helixformatia. Para finalizar este video, quiero darles mi opinión acerca de la inmunología, ya que pienso que es una parte fundamental de la medicina, porque estudia más que nada los mecanismos fisiológicos de defensa que tiene el organismo, contra los microorganismos, como lo son las bacterias, los parásitos, incluso de los virus o algunos otros antígenos, o toxinas que produzcan enfermedades en nuestro organismo. Bueno, yo pienso que es un área del conocimiento tan importante que todo profesional o estudiante de algún área de la salud debe poseer. Y no solo ellos, sino que creo que todas las personas en general deberían saber sobre el mecanismo de defensa que usan los organismos de los seres vivos para, pues, defendernos contra las enfermedades. Y esa es mi opinión acerca de la inmunología, que es demasiado importante, básica, y para mí es un área que me gustaría aprender muchísimo más. Gracias.